Ya tú sabes, te cogieron los de siempre, los que te ponen a bailar, los que te ponen caliente, camina, cosa, conexión cubana, tú sabes. No es cuestión de ser mejor, no es cuestión de ser un dos, la cuestión es la segunda que como no somos ninguno, que calentamos el pajarín, que no venimos de broma, que esto es conexión cubana, los dueños del destino en la zona. Cogelo suave, no sepa que te inventas, tú sabes que conmigo, no, 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 no te da la cuenta. Cogelo suave, no sepa que te inventas, tú sabes que conmigo, no, 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 no te da la cuenta. Camina. En escena ya tú sabes, la vista brinda, con eso cubana rompiéndote la bocina, camina, que llegamos de siempre, los que no patinas, ni calientas, ni ambiente, voy a descartarte, pero por la verdad, tú sabes. Para que se acabe el chisme, de bla, 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 lo que estamos haciendo, no viene de la escuela, esto es de la calle, te deja conseguir. Cogelo suave, no sepa que te inventas, muchacho, tú sabes que conmigo, no, 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 no te da la cuenta. Cogelo suave, no sepa que te inventas, muchacho, tú sabes que conmigo, no, 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 no te da la cuenta. No se mire tú, y no sale mal el negocio, nosotros andamos peligrosos, en la que hay una vida envidioso, y soy también, pero un poquito sótos. Cogelo suave, no sepa que te inventas, muchacho, tú sabes que conmigo, no, 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 no te da la cuenta. Cogelo suave, no sepa que te inventas, muchacho, tú sabes que conmigo, no, 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 no te da la cuenta. La pica se revienta, directamente desde Cuba, y calentando Barcelona, nervioso en el pirata, los dueños del estilo en la zona. Ya tú sabes cómo es, con nosotros no hay inventos, a la una, a la dos, a la tres, o a la pica la calle. Chabaco, no te pides, que no llega a fondo, que no está profundo, que no está muy hondo. Chabaco, no te pides, que no llega a fondo, que no está muy hondo, que no está muy hondo. Tú la cocinas muy bien, pero te faltan detalles, esas son las vengo yo, ¿por qué? Porque vengo de la calle, camina. Chabaco, no te pides, que no llega a fondo, que no está profundo, que no está muy hondo. Chabaco, no te pides, que no llega a fondo, que no está muy profundo, que no está muy hondo. Chabaco, no te pides. Y te caminas para allá Muchacho que sale como ella Blah, blah, blah Te cogió el pelo Ah, te cogió la calidad Pa' que no hable Pa' que no hable mal Pa' que tú no intentes mal Ah, ah Sí, sí Esa es mi chama